Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento de un día de movilización nacional de médicos y maestros en contra de la jubilación obligatoria. Le damos la bienvenida a Cacho Herrera. Hola, Amalia. Hola, amigas del planeta. Este es un martes que hay que recordar también la revolución del 9 de abril. Son 72 años de este hito histórico de nuestro país. Pero también vamos a comentar que se ha presentado un amparo constitucional de parte de uno de los inhabilitados en el proceso de selección de candidatos a las elecciones judiciales. Hay discursos, mucho cinismo, de parte del presidente del país y la crisis económica que vive nuestra nación, como también de parte del presidente de YPPB, y la difícil situación que están viviendo compatriotas bolivianos varados en Paraguay. Estamos con problemas en el Ailu de Antequera, en Poruro. Esto nos va a comentar Amalia en los detalles. Como ya lo había anunciado Amalia, el tema del paro médico de tres días que comienza hoy en esta jornada. Y cómo se van a desarrollar ya las deliberaciones en la OEA relacionadas con la crisis entre México y Ecuador, esta crisis diplomática que ha comenzado el viernes de la noche. Comencemos rápidamente entonces mencionándoles que uno de los inhabilitados que buscaba una representación en el Beni, estamos hablando de las elecciones judiciales, ha interpuesto un amparo constitucional. Amalia, amigos que nos están observando, y esto pone en riesgo el conjunto del proceso de las elecciones judiciales. Siempre se habló de esta especie de fantasma que rodeaba este proceso de selección. Bueno, presentó este señor el amparo constitucional y tiene que ser dilucidado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Está lleno de autoprorrogados. Y entonces, ¿qué decidirá? Si hace caso a la petición del demandante, que en este caso es frenar todo el proceso. Es un amparo en contra de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, en el que pide paralizar el proceso de selección, porque entiende él que se han vulnerado sus derechos constitucionales al haberlo inhabilitado de la carrera para ser magistrado de justicia en nuestro país. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural y el jefe de la bancada del Levismo, don Jerjes Mercado, han señalado que esperan que esto no paralice todo el proceso y que si es que son convocados por el Tribunal Constitucional van a defender la necesidad de que se lleve adelante las elecciones judiciales tal como está ocurriendo en este momento en la Asamblea Legislativa. Pero hay este inicial peligro, el riesgo de que la selección y las elecciones en su conjunto queden paralizadas por este recurso constitucional interpuesto por un inhabilitado representante del Departamento del VE. Cacho, lo que puede pasar es que el Tribunal Constitucional, de facto, que no es reconocido por la mayoría de los integrantes del Parlamento, determinen paralizar el proceso de selección de candidatos o volver a fojacero, que vuelvan a fojacero. Esto le conviene al arcismo de manera extraordinaria porque dilata, dilata, dilata. Mientras tanto, tienen el control del Tribunal Constitucional, que como dijimos ayer, es el as bajo la manga, porque tiene que ver con la pugna entre arcistas y evistas para quién se queda con la sigla del MAS y si Evo Morales se autoproclama como candidato del MAS. Si esto ocurre y se inscribe para las elecciones del próximo año, entonces es muy factible que el arcismo presente un amparo constitucional. Este amparo llega al Tribunal de los Prorrogados y los Prorrogados lo inhabilitan. Entonces tiene la carta ganadora del arcismo con el actual Tribunal Constitucional. Por eso le conviene, Cacho, sabotear las elecciones judiciales. Esto es lo que está en juego. El poder está en juego. Y entonces es muy fácil. Alguien que hace un amparo constitucional fantástico y el Tribunal Constitucional les va a dar la razón y paralizan el proceso de selección de candidatos y por lo tanto demoran, dilatan las elecciones judiciales. Ahora se va a presentar este problema. Cuando el Tribunal Constitucional de los Prorrogados, de facto, ilegal, dicte una sentencia y diga alto, separan las elecciones judiciales, quiero saber si el Parlamento le va a hacer caso, si el Parlamento va a seguir las órdenes de un organismo de facto. Ahí lo que tenemos es un enfrentamiento de poderes inevitablemente, por lo menos de la mayoría del Parlamento, porque el evismo, que sabe que esto está en juego, se va a pronunciar abiertamente en contra de cualquier resolución del actual Tribunal Constitucional de facto que paralice las elecciones judiciales. Ahí está el punto. Sí, sí, están echadas entonces las, digamos, las cartas sobre la mesa. Está la estrategia del narcismo, por un lado, buscando la paralización del proceso a través de este recurso constitucional y también la respuesta que podría venir de parte del evismo y las oposiciones. Sin olvidar un detallito, Amalia, que lo mencionó Evo Morales en uno de sus programas dominicales que señalaba, perdón, que él tiene información, dijo que las elecciones judiciales habría prometido cruzarse a los prorrogados, realizarlas recién en 2027. En el 2024, según Evo Morales, son las primarias, en el 2025 son las elecciones nacionales, en el 2026 son las elecciones regionales, y recién en el 2027 se realizarían las elecciones judiciales, según lo que ha dicho Evo Morales en su programa dominical. Entonces, ahí están, de alguna manera, mostrándose esta necesidad de cuatear para adelante este proceso, estos comicios judiciales. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con este recurso constitucional que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Pero, si estamos hablando del presidente, ayer realmente llamó muchísimo la atención sus afirmaciones en relación a la inauguración de unas instalaciones del Banco de Desarrollo Productivo acá en la ciudad de La Paz, instalaciones modernas para un banco que, de alguna manera, promueve la captación, la colocación de dinero público para sectores productivos. Y él dijo, esta es la muestra de que no hay crisis en Bolivia. Aquí están las instalaciones, tremendamente modernas, aquí está la, digamos, la señal de que aquí la idea es la producción, la clave es la producción en el país. Entonces, ¿cuál crisis? No, no hay crisis acá. Desconoció la crisis económica que existe en el país. Y entonces, mucha gente sorprendió, abrió los ojos, porque, claro, todo el mundo ve la falta de dólares, ve la falta de combustible, ve el encarecimiento de los productos de la canasta básica, está viviendo la crisis todos los días. Y el presidente dijo, ¿cuál crisis? Entonces, sonó mucho a sí mismo presidencial lo que señaló ayer el presidente de nuestro país. Y es interesante, Cacho, cómo Arce, cuando habla de crisis, no habla de una crisis provocada por él, como ministro de Finanzas, de Evo Morales, sino que le atribuye a la crisis internacional. Por ejemplo, dice esta frase, los efectos de la crisis internacional no están teniendo impacto importante en el bolsillo de los bolivianos. O sea, los efectos de la crisis internacional. No de la crisis de Bolivia, no de la crisis a consecuencia del agotamiento del gas, que es a consecuencia de que durante 14 años y ahora ya 16, no han invertido un dólar en reponer las reservas de gas, que han derrochado el boom económico, que se han tirado la reserva internacional. En fin, no me hagas hablar, Cachito. Pero eso, no asumen ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad. Hay un punto que quisiera agregar a esto. Por ley, el gobierno tiene que informarle al país, contratando una empresa, sobre las reservas probadas de gas natura. Hay una ley que dice eso. El actual gobierno no informa sobre estas reservas y se ha abierto una polémica con Comunidad Ciudadana y su jefe, Carlos Mesa, porque Mesa insiste en que se publique y que el gobierno diga a cuánto llega la Reserva Internacional de Gas. El gobierno replicó diciendo la culpa la tiene Mesa porque en 2004, no sé cuándo, infló la Reserva Internacional. Mesa respondió señalando que el presidente no hace ningún cálculo sobre la Reserva Internacional y que son las empresas especializadas y contratadas por el Estado boliviano las encargadas de dar a conocer esta cifra. Bueno, parecería una polémica, Cacho, sin importancia, pero apunta a lo siguiente, a algo dramático. Si la Reserva Internacional de Gas están bajas, es decir, el gas se está agotando, los pozos se están quedando secos, como han señalado exministros de hidrocarburos, especialistas en hidrocarburos, que la Reserva de Gas está cayendo aceleradamente y que por eso los volúmenes de gas que se exportan al Brasil, por ejemplo, han caído de 30 a 18 TCFs, de 30 a 18 y a la Argentina le dejamos de exportar en septiembre próximo. Entonces, ¿cuál es el alerta? ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué, Cacho, si en un año o dos dejamos de tener gas? El país se paraliza porque ¿con qué gas van a funcionar las industrias? ¿Con qué gas vas a cocinar? ¿Con qué gas se va a mover el transporte? En fin, es un hecho dramático. Un país que se queda sin energía tendríamos que importar y ¿con qué plata vamos a importar, Cacho? Si tenemos un presidente que niega que existe una crisis económica. Si no hay crisis económica no toma medidas y como no toma medidas se profundiza la crisis. Entonces, es un tema de vital importancia. El país está muy próximo a quedarse sin gas y a paralizarse completamente. Más deuda, también los que te prestan, Cacho, tienen un límite porque los que te prestan quieren garantizar que les vas a devolver la plata. Por eso te prestan. Así sean los chinos, así sean los rusos. No te prestan gratis, te prestan con intereses y con la certeza de recuperar su plata. y entonces, si Bolivia se queda sin la exportación de gas, estos últimos bombeos de gas, no hay otra alternativa porque el gobierno, la alternativa era la minería y el gobierno apostó al único sector que es depredador, extremadamente depredador y además que no paga impuestos, no aporta nada, no aporta nada, aunque el gobierno le dé todas las garantías, les ha aprobado a los auríferos 19 proyectos, los ha legalizado, 19 concesiones a los auríferos, pero los auríferos no pagan nada, ni siquiera regalías al municipio o a la gobernación, no pagan nada. O sea, el gobierno está apostando por un sector que no aporta nada, nada, y se va a quedar sin gas y el país se va a paralizar. Así de grave es esta discusión sobre, díganos a cuánto llegan las reservas probadas de gas natural. Y en ese contexto, Amalia, en el que estás explicando, resulta tremendamente útil, significativa esta entrevista que sostuviste con Pablo Villegas, experto del CERIP, que dice una cosa para mí tremendamente sugerente, ¿no? Desde Vela el plan para quedarse en el poder en medio de esta quiebra económica, ¿no? Que es vivir de prestado. ¿Por qué no nos explicas cuáles son las claves que menciona Pablo Villegas de este plan que tiene el gobierno del presidente Arce? Pablo Villegas dice lo siguiente, el único plan que está en marcha es el plan de endeudamiento. El gobierno no tiene un plan de reactivación de ningún sector económico. Lo único que, el único objetivo del gobierno es endeudarse, es recuperar plata de prestado, yo me imagino, ¿no? Una familia que queda sin empleo, el jefe de hogar o jefa de hogar sin empleo y siguen los gastos, sigue la fiesta de 15 años, sigue el preste, sigue esto, sigue pagando colegios particulares, etcétera, como no puede encarar estos gastos porque se ha quedado sin empleo, en este caso, sin la producción de gas, sin la producción de minerales, entonces se presta, se presta, se presta, se presta y ese es el plan y con la plata, con la plata de los préstamos, dar una apariencia de normalidad y pues hacerse reelegir. Es un plan en realidad, dice Villegas, es un plan de poder, para mantenerse en el poder y no es un plan de reactivación del aparato productivo y me parece que está en lo cierto. Así es, les recomendamos leer esta entrevista muy interesante, muy interesante, además muy decidora en Camildeo Digital de Amalia Pando y en datapolis.com es una entrevista que la verdad les va a abrir los ojos amigos sobre este contexto que estamos analizando con Amalia respecto a la crisis económica, este plan de reproducción del poder y este contexto que está lastimando a todos, sobre todo los bolsillos de todos los bolivianos y bolivianas. Pero, si estamos hablando de problemas, Amalia, hoy comienza el paro de 72 horas del sector de salud en nuestro país al que se están incorporando también otros sectores como el Magisterio Urbano que va a protagonizar una marcha a nivel nacional esta tarde todos protestando contra la jubilación forzosa a los 65 años. Comienza este paro de tres días, esta mañana las redes de televisión han mostrado que los pacientes seguían yendo tempranito haciendo sus filas desde la madrugada por esta incertidumbre de que no sabían si iba a haber consulta o no si iba el paro y eventualmente a último momento podía haber sido suspendido no ha sido así entonces los pacientes han ido con esta esperanza de que podían ser atendidos no ha sido así no se han repartido las fichas comienza el paro parece ser que va a haber alguna movilización en el curso de la mañana de parte de los médicos del sector de salud pero la movilización de los maestros ya está garantizada para horas de la tarde y entonces comienza la batalla en serio por que se saque esta disposición adicional del proyecto de ley 035 que dispone la jubilación obligatoria a partir de los 65 años en nuestro país en esto que hemos discutido ayer esta idea de sacar a los viejos del ámbito laboral para que empiecen a los jóvenes en vez de crear empleos dignos para los que están ingresando al campo laboral de parte de los bolivianos otro tema cacho que me parece dramático tiene que ver con la apuesta del gobierno por la minería ilegal por la minería de los cooperativistas este sector se ha empoderado tanto que considera que el país y sus recursos naturales son de ellos no de todos los bolivianos sino de ellos entonces han llegado a un pueblo moruro que es un departamento minero a un pueblo que se llama Acre el Aiyu se llama Acre y el pueblo se llama Antequera y claro los comunarios han salido en protesta inclusive estaban haciendo un bloqueo porque llegaron los mineros que no son de esa localidad tomaron las áreas que les convienen y están contaminando el río porque en el sector cooperativista contaminan lo que quieren y no hay nadie que les diga nada a diferencia de los sectores privados no reciclan no limpian contaminan echan todos los químicos y la gente está protestando porque les están quitando el agua les están quitando el agua y les están quitando las tierras de pastoreo etcétera etcétera pongo este tema en el programa porque es un es un conflicto que puede terminar en enfrentamiento de momento los cooperativistas han tomado el pueblo a la fuerza por la violencia y los están desalojando eso es lo que está ocurriendo que no es el único problema ¿no? ya ha habido estos problemas también en en el parque Madiri ha habido problemas en otros lugares del país ahora se presentan en la provincia en el municipio mejor dicho de Antequera en el departamento de Oruro cuando ocurrió la aprobación de estos 19 contratos en la Cámara de Diputados escuché declaraciones de la senadora Cecilia Requena de Comunidad Ciudadana que sorpresivamente dijo ella que ni bien se aprobó en la Cámara de Diputados apareció en la agenda de la Cámara de Senadores esta ley que aprueba los 19 contratos para los cooperativistas mineros o sea ni siquiera pasó por por el protocolo de que pasa a la presidencia del Senado presidencia del Senado hace todo el protocolo para hacer conocer al penal no apareció en la en la agenda de la sesión correspondiente ella se mostró sorprendida por la velocidad con la que se había incorporado el tema en la Cámara de Senadores pero desde ese momento estamos hablando ya de la anterior semana no ocurrió nada yo pensé que rápidamente el Senado también iba a sancionar la ley y ya estarían listos los contratos que están exigiendo los cooperativistas mineros algo pasó en el Senado no se no se sancionó y entonces quizás lo que están haciendo los cooperativistas mineros es digamos dejar que las cosas funcionen en el legislativo según lo que mandan los procedimientos congresales pero en los hechos en el terreno están avasallando están tomando áreas que no les corresponden mientras en el legislativo las cosas marchan por su propia inercia entonces yo creo que ahí hay una cosa que se está desajustando y creo que no sé si el legislativo o las autoridades del Ministerio de Minería deberían tomar cartas en el asunto para evitar estos avasallamientos estas invasiones a terrenos que no corresponden Cacho eso eso no va a ocurrir al revés ni bien aprobaron los contratos estos en la Cámara de Diputados eso es como si ya hubieran aprobado los contratos ya con eso legalizaron esos 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 19 19 actividades hasta entonces ilegales ya las consideran legales está ocurriendo que llegan los cooperativistas o las empresas chinas con el aval de los cooperativistas porque los chinos no piden permiso al gobierno piden permiso a los cooperativistas y les cobran y desalojan a los habitantes naturales de esas áreas sean indígenas sean comunidades originarias te estoy hablando del norte de la paz te estoy hablando de todos los pueblos ribereños o te estoy hablando de Oruro y Potosí hay un fenómeno muy grave y el gobierno inmediatamente ha aprobado este reglamento fíjate Cacho cómo es cuando un sector está en el poder un reglamento que prohíbe a Ham tomar medidas de hecho que es lo que tú dices intervengan protejan no, no, no el gobierno el estado ahora se constituye el defensor de la ilegalidad de la arbitrariedad del despojo de tierras de 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 echar a los habitantes naturales de sus tierras para que los cooperativistas se explayen ¿no? a Ham está prohibido y lo han ha pronunciado no se suspende toda acción de intervención a la minería ilegal es el auge es el apogeo de la minería ilegal en un momento en el que el precio del oro Cacho ha llegado a los cielos ha llegado a dos mil trescientos dólares por onza troy ¿quién se beneficia de esto? Cacho ni un gramo al estado boliviano ni un gramo de tal modo que hay una rapiña del oro que es tuyo que es mío que es de todos los que nos están viendo que es de los once millones de bolivianos ese oro es de todos nosotros pero los cooperativistas gracias al gobierno al entreguismo del gobierno pues les está regalando este mineral tan preciado y tan caro actualmente están haciendo lo que quieren con reglamento aprobado por el gobierno de tal modo que no hay más que hacer la gente está completamente desprotegida un juez aquí un juez allá de repente se sensibilizan y aprueban pero ya no pueden paralizar salvo que los jueces claro se sometan al reglamento recientemente aprobado las leyes le dan la razón a los pueblos la constitución le da bueno pero se aprueba un reglamento y lo que vale es el reglamento ese es el país en el que estamos hoy es el país de arce catacol eso es lo que te iba a decir eso es lo que te iba a decir es el país del presidente donde no hay crisis donde las cosas funcionan bien y donde mandan los cooperativistas mineros absoluto déjame cambiarte del tema Amalia para irnos hacia varios kilómetros hasta Washington porque este martes y miércoles se va a reunir de emergencia el consejo permanente de la organización de estados americanos para tratar la crisis diplomática entre México y Ecuador este martes a solicitud precisamente de Ecuador y mañana miércoles a solicitud de Colombia y Bolivia este martes es muy importante esta reunión porque se va a tratar los aspectos vinculados con el asilo no hay que olvidar que México le otorgó asilo al expresidente ecuatoriano Jorge Glass pese a que él estaba tenía una condena o tenía una condena por actos de corrupción vinculado sobre todo con el caso Odebrecht y entonces Ecuador entiende que de alguna manera se quiso dar impunidad a Jorge Glass teniendo esta condena siendo reclamado por la justicia ecuatoriana y entonces se va a dilucidar se va a empezar a discutir estos aspectos en el consejo permanente de la OEA y mañana se les ha convocado otras reuniones también de urgencia para tratar otros aspectos relacionados con la crisis entre México y Ecuador entonces son momentos en que la OEA va a tomar cartas en el asunto y van a debatir van a discutir todos los representantes de las naciones que son parte de la OEA mientras México prepara la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la OEA y Ecuador ya también está listando sus propios argumentos y se habla en Quito de la posibilidad de una contrademanda de Ecuador hacia México precisamente porque México habría incumplido todos estos temas del asilo habría se hubiera inmiscuido más allá de lo que tenía que inmiscuir en el país en la política interna de Ecuador entonces se está viendo la posibilidad de una contrademanda en medio de todo esto Amalia amigos como ustedes saben ha habido este episodio ayer que ha protagonizado don Jorge Glass el ex vicepresidente que está detenido en la cárcel de alta seguridad de La Roca tuvo una especie de sobredosis de medicamentos él se tomó varias pastillas varios medicamentos y se provocó una sobredosis fue llevado rápidamente primero a un hospital militar luego a un hospital naval lo estabilizaron y nuevamente está en La Roca en la prisión de La Roca pero intentó atentar contra su vida a través de estas sobredosis de medicamentos este es el panorama en el que se está viendo toda esta crisis diplomática entre mexicanos y ecuatorianos antes de cerrar quiero mencionar otro tema vuelvo al panorama local tiene que ver con el abastecimiento y la compra de gasolina y diésel en el exterior en Paraguay en particular las largas filas de camioneros en el Paraguay la muerte de cuatro de los choferes bolivianos bueno ¿qué dice el gobierno a través de yacimientos? bueno se lava las manos Pilatos es nada en relación al presidente de yacimientos dice ¿a nosotros qué tenemos que ver en esto? nada nada esos choferes responden a empresas privadas es un lío entre privados dijo el presidente de yacimientos lo que no dice le faltó el punto y el aparte para aclarar porque esas empresas están haciendo cola si los choferes responden a empresas pero esas empresas porque han mandado a sus cisternas y a sus choferes porque son los proveedores de la gasolina y el diésel a yacimientos no hacen cola por nadie puede introducir gasolina al país por su cuenta cacho eso no existe por ley el monopolio lo ejerce yacimientos y debería ser yacimientos el que interne compre el diésel en fin de eso se trata pero el yacimiento se ha convertido en una empresa que otorga contratos y que por supuesto el que da contratos recibe bendiciones a decir de Villegas y esas esas cisternas responden a las empresas que tienen contratos con yacimientos y por qué no logran comprar carburante en Paraguay no es que en Paraguay falte el carburante en carburante hay solo lo que pasa es que la empresa estatal del Paraguay no llena las cisternas porque primero quieren que pague y paguen en dólares y resulta que las empresas no reciben los dólares de yacimientos ese es el parrafito que le faltó agregar al presidente yacimientos si es responsable yacimientos es responsable de las condiciones y el padecimiento que están sufriendo los choferes bolivianos allá porque esas empresas son las empresas contratistas de yacimientos y pasa algo extraño muchos otros cisternas que compraron carburantes en el Perú han llegado a Santa Cruz y resulta que no pueden vaciar sus cisternas también hay cola en Santa Cruz en Palma Zola porque no pueden vaciar sus cisternas y porque no pueden dejar el carburante en Santa Cruz porque están esperando el pago y no les pagan esa es la crisis que no es internacional como dice Arce Catacora esa es la crisis local esa es la crisis de verdad ese es el país de verdad bueno Cacho te quería mencionar eso muy bien muy buen apunte para finalizar el programa porque ese es el país que estamos teniendo todos los días no es el país no es esta otra dimensión que tiene al parecer en su mente el presidente Luis Arce Catacora bueno dicho todo esto entonces con la promesa de volver mañana con las noticias de último momento nos despedimos de ustedes amigos y será hasta mañana así es hasta mañana aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente a Cabildeo Digital a Cabildeo Digital y a a Cabildeo Digital Gracias.